Nuestras caras lo dicen todos Saben todo lo que nos pasó Bueno, así que la cuestión es la siguiente Parece que podemos llegar a conseguir para comer acá Que nos tragan un huequito o algo que nos van a notar Pero el problema más grande es encontrar donde dormir No tenemos donde dormir Probamos en hoteles, en aparte En hostels Pero bueno, se está complicando la cuestión Así que vamos a ver qué hacer Ahora vamos, nos sentemos Seguiremos Bueno, vamos, esto Feliz desayuno Sí Supongo que esto les dice todo ¿No? ¿Dónde volvimos? Porque anoche Anoche Íbamos a ir a... ¿Qué decisión tomamos? No estaba No teníamos una decisión tomada todavía Estábamos comiendo Y no sabíamos si salíamos a la ruta otra vez Realmente no... En realidad teníamos la decisión de quedarnos Pero no encontrábamos lugar Por lo tanto nos empezamos a... A preguntar si volvíamos a pesar del horario Por la ruta Pero estábamos destruidos Estábamos y no dábamos más El cansancio Así que... Bueno, pasaron cosas Bien En la YPF full No conseguimos dónde dormir No salimos a la ruta O sea que dormimos en el auto Dormimos en el cuity Por primera vez En la YPF Así que... No fue tan grave Como pensábamos Más yo que soy el largo para dormir ahí Pero bueno, nada Ya estamos ahora tomando un desayunito Y... Y vamos a terminar de recorrer un poquito más Cuando teníamos frío Poníamos un poquito la calefacción Hacíamos ambiente Durmíamos Y cuando agarrábamos frío de nuevo Cada cuantos Cada hora No ¿Mero? Hablamos prendido en toda la noche Tres veces Más O cuatro Sí, creo que cuatro veces Este, nos despertamos a las cuatro Y después seguimos un rato más A las ocho A las cuatro nos despertamos Y se sintió como... A las cuatro nos despertamos Y se sintió como que ya no dormíamos más Pero... Pero no fue así Pero no fue así Eh... Nos volvimos a dormir Bueno Después les seguimos mostrando recorrida Sí, sí ¿Equipo listo? ¿Arrancamos? Bien Ya cargamos energía Baterías Bueno, las baterías están medidas Están todavía en camino Pero las vamos a seguir cerrando en el piso Sí Así que vamos a aprovecharlo mañana Porque así ya nos volvemos temprano para... 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 ¿Qué estamos viendo, amor? Estamos en... Estamos al pie del cerro De la piedra movediza O sea, se supone que por ahí abajo están los tres pedazos de la enorme piedra movediza Y allá arriba está la réplica hecha según lo que decían en plástico y metal, ¿no? Que ahora vamos a ir ahí arriba a verlo Pero vamos a... Queríamos ver la original, si veíamos la original Amor 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 ¿Encontraste? ¿Qué encontraste? Amor ¿Qué? No encontré nada ¿Pero qué estábamos buscando? Los tres pedazos de la piedra original que cayeron acá, pero no sé Pero mirá lo que es esto, es un mundo de piedras ¿Ven? Allá arriba está la piedra... La réplica Y se supone que cayó todo por acá Y que duró en tres pedazos No sé, mirá lo que es esto, es todo piedras ¿Dónde lo íbamos a encontrar? No sé Ningún lado, ¿no? Vamos a seguir buscando Bueno, estamos llegando al pie del Cerro La Movediza Mira, dejamos el auto y nos encontramos con un montón de puestitos Bueno, aclaremos el pie, digamos que recién hicimos el pie de la Movediza desde atrás, del lado donde cayó la Movediza, la original Ahora estamos al pie del lugar turista Bueno, vamos a ver, querés si llegamos bien o no? Mirá, ayer subimos al del Cristo ese que no era nada para mí, esto lo veo peor Y este es intenso Es muy alto Si, es intenso Ya en esa época le habían escrito cosas Mirá esta No, no, no Haciendo equilibrio La piedra cayó en 1912 Ah, perdón El cerro tiene 294 metros de altura Y lo coronaba la piedra Movediza Ahora en un ratito vamos a contar la leyenda ¿300 metros de altura? Sí, no, 2 metros igual, sí Bueno, seguimos en ascenso Todavía respiramos Está bueno que, al menos, tenemos escalones o escalinatas más, no tan empinadas, no? Dentro de todo Sí Así que bueno, falta poquito para que lleguemos ¿Qué es amor? Acá tienen un informativo de cómo construyeron la piedra La que está puesta ahora, la Que tiene un esqueleto metálico Y recubrimiento en plástico, que es muy similar a la piedra Cómo la anclaron Cómo la subieron acá Las réplicas son metálicas ¿Ven? Ajá Esto fue en 2007 Decíamos que no venía a empinar la cosa Sí, acá se puso Hablame de empinamiento, amor De empinamiento Parece que llegamos Estamos a... Estamos próximos a conocer la piedra Movediza en persona Bueno, la piedra Movediza, que es la verdad Bueno, más allá de lo que es la piedra, no? Que sería el atractivo principal del lugar La vista que acá es increíble Es una vista 360 que después la van a ver desde el trono Es hermoso Siempre llegás a un punto y decís Ya está, vi toda la ciudad como cuando estuvimos en el castillito En el castillo veíamos todo de una forma Y ahora venimos acá y se ve totalmente distinto Imaginate de noche, amor De noche acá las luces de todo, no? ¡Hasta verdad la witch! Ya está, vi toda la ciudad del nombre Ya está, vi toda la Slack Y ya está aquí Sell Ö pathways Estrie Luciana Cruz No scissors Clar las líneas Sistema Se tamb-se Bueno, ¿se acuerdan que estábamos buscando abajo donde estaba la réplica de la que había caído? Ahí está. Claro, nosotros fuimos muy abajo. Pero decía que se partieron tres pedazos. Bueno, capaz que... Al principio vimos una. Bueno, vamos a contarles la... Aparentemente hay una leyenda sobre esta piedra movediza. Que cuenta que... Bueno, que estaba el sol, el dios sol y la diosa luna. Que ellos eran los creadores del mundo. Y tenían a sus hijos, que eran los hombres. Y que se iban a dedicar a cuidarlos. Entonces, cuenta la leyenda que un puma quiso atacar al sol. Sí. Entonces los hombres les empezaron a tirar flechas al puma. Defendiendo al solo, a su dios. Exacto. Entonces una de ellas le atraviesa desde la espalda hacia el medio del pecho. Y le sobresalen, ¿no? Al puma. Sí. Entonces, cuando llega el anochecer, la luna... Se apiada de él. Sí. Entonces, la luna, en su afán de cortar la agonía al puma que estaba muriendo por la flecha atravesada, empieza a tirarle piedras. Dicen que de esas piedras que la luna tiraba al puma, se creó el cerro de la piedra movediza. Y la última piedra que tira, queda haciendo equilibrio, queda como clavada en la punta de la flecha que le salía al puma del estómago, del abdomen. Y ahí es donde se crea la piedra movediza. La leyenda. La leyenda es esa. De la piedra. La nueva ciudad es la centibre de gusas cercanos de cristal. Vamos a ver primero qué sized. Bueno, ¿estamos en el Cerro Sentinela amor?. Sí, hay justo acá en el carcelito. Hay un ... No sé, parece muy lindo acá. Vamos a ver que nos encontramos Continúa recto Todo muy lindo Allá hay un montón de gente Ah, re turístico, está re lleno de gente Amor, ¿estamos en el Cerro Sentinela? Sí Me parece que hay unas aerosillas ¿Vos alguna vez te subiste a una aerosilla? Sí, cuando fui a Bariloche Estas aerosillas cruzan el Cerro Sentinela ¿Cruzan el Cerro Sentinela? Sí Ahí te dice, mira, torre 4 Mirá amor, acá estamos Ahí te dice toda la distancia Y estamos ahí ¡Apa! Mirá, hay una confitería en la cumbre Bien No sé qué costo tendrá esto A ver si lo podemos hacer Vamos Bueno, bueno, acá llegamos a un lugar ¿Se llama? Curpería del Sentinela Curpería del Sentinela Ah, está ahí metiendo todo el nombre, viste Parador del Cerro Sentinela Me parece que tienen toda la repostería Que era el lugar de bebida Se la ven parrilla y carne O sea, tiene un poco de todo Pero me parece que el fuerte es la Marte Dulce ¿Ah, sí? Mirá que sí Mirá lo que es esto Todas las mermeladas Bueno, tienen las mesitas de afuera que venían recién ¿O es este lugar que es como si estuvieras en la casa de tu abuela en la montaña? ¿Es eso? Ay, sí, qué linda ¿No? ¿Venés eso? Sí, la verdad que es Es increíble Así que bueno, ahora vamos a hacer una caminata primero y después veremos si... Gracias Gracias, chao Veremos si vamos a aplicar algo Bueno, acá tenés el lugar de afuera, eh Bueno, entonces entramos por el estacionamiento Pasamos por los juegos y las cerosillas Y el primer parador del Sentinela es el que acabamos de ver Todo hecho en barro, viste Eso es adobe, adobe se dice? Sí Adobe y ladrillo Esa es la chimenea donde recién le mostraba el fueguito Un lugar hermoso Y ahora dice ahí subida Subida por la... Por la bajada Por la bajada Pará, pará, pará Es que hay un cartel que se contradice Que dice subida por la bajada ¿Cómo es subida por la bajada? Mirá amor Ese... Wow ¿Eh? Ese lo vimos Es como un totem... De un cacique Sí Aerosillas de Tandil Dice ahí Cava antigua Ah, la cava se va por acá Ajá Reserva natural, aerosillas Allá hay otro puestito que es la pastelería Sí Y acá un almacén regional Así que bueno, después nos vamos a ir conociendo Todo esto mientras vas como... medio como... no escalando Pero sí, vas en subida Claro Vamos en... Ascenso En ascenso Sendero de los... de las esculturas Mirá amor Todas esculturas en madera ¿Cuántos totems? Sí Mirá, esto es un lagarto sobero Uff Esto se... ahí te dice mirá Que se arrancó desde un... tronco... Ah Eh... virgen digamos Un tronco común Y queda... Creo que tenemos que subir... por allá ¿Sí? Mirá amor, ahí está la base, ves Estas son tirolesas Uff Deben estar buenas Bueno acá llegamos a las aerosillas Que te llevan arriba del cerro ¿no? Exacto Ahora vamos a averiguar que sale, cuál es el costo Así les informamos Y vemos si subimos Quizás no pase Bueno encontramos una cascadita Acá al lado del... Teleférico Si Y lo que estoy viendo ahora es una manguera amor Exacto Bueno nosotros decíamos... Parece que por el chorro... Decía que no fuese natural Y yo te digo... Parece una manguera igual literal No tenía pinta natural Ahí está la... Ahí está la manguera Ahí está el truco amor Ahí está el truco Ahí está Sigue el truco ¿Qué es esto amor? De acá ya se tiran ¿no? Ah la tirolesa Toda la tirolesa de extremo a extremo Y acá arriba... Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Ya está el famoso... Sentinela Que es como esa piedra No me digas que es esa sentinela Claro que parece un sentinela ¿Y para qué está el... Porque lleva el nombre No sé Ah... A ver... Que onda... Ah no... Es otra piedra en equilibrio Uff... ¿Vos estás segura que es esa sentinela? Si... ¿Cómo sabes? Ah... Te lo la contamos No... Porque parece una piedra movediza Igual que la de allá Mirá que es... Es una... Cuando veníamos acá... Yo... Veníamos al Cerro Sentinela Pero yo no tenía ni idea de que era... Y me encuentro con que... Es otra piedra haciendo equilibrio Es una piedra en equilibrio Exacto... Pero esta es natural y es real Si... Si... Esta es natural y real Es enorme... Y está solo apoyada ahí Es todo esto No... No tenía ni idea de que esto era el Sentinela Si... Este es el Cerro Sentinela ¿Vos tenés toda la información? Si... Y ahora la vamos a ver en 3 en 2 Acá va el viejo principiante... Contame... ¿Ves qué? Mirá la silla y sentarte Nada más que eso Eso es todo... Yo preparé todo para... ¡Mirá acá! Dale, 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 dale... ¡Ahhh! ¡Salí! Me siento así... ¡Vamos, amor! De nada... ¡Ah! ¡Pero... Buenísimo amor! Amor, fue más complicado de lo que esperaba igual... ¿En serio? Mirá, metió una pata en cualquier lado... Casi en una arranca... Amor, esto se mueve demasiado... No, no pasa nada... Va uno por hora... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¿Sabés qué? ¿Qué? ¡Ay! No me agarré... No pensé en esto... ¿Qué no pensaste? Me agarré miedito acá... ¡Ah! Bueno... Vamos en la... ¡Ah! Vamos en la super mega aracilla... Recorriendo el cerro... Eh... Del Sentinela... Y bueno... Vamos llegando a un lugar donde se ve que hay una cumbre... Y hay un lugarcito para comer... Comer o tomar algo... Así que... Una vez que lleguemos... Te le mostramos... Ventino... Por lo pronto podamos disfrutar del paisaje... ¿Qué te parece amor? Te amo... Sí, siempre hay que pensar en todo eso... Amor, ¿estamos muy alto? ¡Ah! No, estamos muy alto... Ahora sí... Ya está prendida... ¿Se me ven los ojos a mí? No... Ya está prendida, eh... Ya está grabando... Sí... Bueno, a mí se me ven los ojos... Que los tengo cerrados... No, para nada... Amor, esto es increíble... ¿O no? Sí, está bueno... Está bueno porque... Digamos... Te muestra desde otra altura... Todo el lugar... Ok... Es como muy tranquilo... Ya estamos casi llegando... Todavía no me habrás... Pero... En breve... Ya estamos casi llegando... Amor... Ya estamos casi llegando... A la altura... Me acabo de dar cuenta... Que no voy a poder volar en parapente... Con mi amigo... Ay... No... No... Aparte el parapente... Diez mil veces más que esto... Bueno... Les voy a contar una realidad... Esto no es nada... En realidad... No tengo los ojos abiertos... Desde que me subí... Es terrible el vértigo... Que esto me causó... Y estoy muriendo... Estoy con los ojos cerrados... No puedo morir... Miren... Cómo estoy agarrado del caño... Está bien... Porque si eso queda tranquilidad... Está bien... Sí amor... Pero todavía tengo que bajar... Volver... Y sé lo que me voy a... O sea... No estoy mirando... Bueno... Bajamos caminando... Sí... No pasa nada... Total estamos en 5 minutos... Del lugar... Son 5 minutos... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada amor... Y ahora escucha amor... Eh... No voy a abrir los ojos amor... Bueno... No pasa nada... Ya llegamos... Ufff... Cuando llegamos a la... A la parte de apoyar los pies... Sí... Esto lo levantamos... Para arriba... Nosotros lo levantamos? Sí... Creo que igual nos ayuda a él... Saltamos... Y te corres para el costado... Ufff... Porque la docilla sigue... Ufff... Ya estamos... Ufff... Mira lo que es esto... Igual ahora creo que... Ah... Después... Ahora él nos avisa... Levanten los pies... Suba la barra... Cuando pasamos eso... Nos va a decir... Amor... Ya podés ver... Estamos a 10 metros... No... Estoy mirando... Le abrí los ojos allá... Perfecto... Levanten los pies y subís la barra... Ahora cuando pasamos por ahí... Levanten los pies y subís la barra... Bien... ¿Cómo va? ¿Cómo es? ¿Buenos para cada lado? Sí... Buenísimo... Gracias... Bueno... Grande amor... Ahora me contaste experiencias... Ella está disfrutando... De lo que me acaba de pasar... Vení que te amo... Ay... Mirá amor... Como se ve de acá... Increíble... Si... Me valía la pena... Mirá lo que es esto... Hoy... No... 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 Ena... Se alterino... Gracias por ver el video 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 Adelante chicos Gracias por ver el video 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 Vamos Cuidado los dedos Y ahí te esperan los muchachos que te agarran Ah para mí va agarrar un brazo Se te agarra ese Y a mi el otro Dale Gracias 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 Nos vemos gracias Bueno Murci sobreviví Llegamos Estamos en pie Estamos vivos Hablábamos Igual en las imágenes del tron se va a ver Hablábamos del contraste que tenemos Porque desde arriba Desde donde estábamos recién Vos mirabas para un lado Y era un bosque con caballos Un bosque lleno de árboles Un lugar increíble con mucha naturaleza Y mirabas para el otro lado Estaba toda esa jungla Que es toda la ciudad Y los edificios Como hace contraste con eso La jungla La jungla de cemento Había un chimpas Si hay muchas chimpas En esa jungla hay muchas chimpas Si ¿Con que chimpas te quedas? ¿Con los de la ciudad? Nooo Me voy a la selva de verdad Cuidate Bueno Estamos yendo para el autito Porque ya Vamos a volvernos para Mar del Así no se nos hace tarde Si además como es fin de largo Lo más probable es que todo el mundo quiera Eseeno Bueno Amor Si mi amor Como verán estamos en ruta Oye Le regreso a Mar del Plata Eh Que nos queda de tan 10 Que es hermoso La verdad que les recomendamos que vayan Que lo visiten Que recuerden en nuestro video Los lugares a los que fuimos Los nombres Así nos buscan después en línea para llegar Y pueden buscar otros más Nosotros no hicimos en tiempos A recorrer todos los lugares que hay Pero creo que fuimos a los más característicos y emblemáticos del lugar Claro, hicimos como una elección nuestra propia de los lugares que más nos parecieron que podían ser lindos para visitar Sí, tengan muy presente que la gastronomía no es barata Pero bueno, ¿dónde hoy en día es barata la gastronomía? Ni la gastronomía ni el hospedaje Ni el hospedaje Los hospedajes es lo más caro que pueden encontrar Es más en el feriado Nos pasó algo que bueno, no vamos a decir dónde Pero nos pasó algo buscando Vieron que estuve buscando un hospedaje y no pudimos conseguir nada Porque preguntamos, bueno, para tener una idea ¿Cuándo sale el hospedaje? Como para nosotros más o menos tener una idea Y nos dijo, mirá, lo que normalmente sale 9.000, 9.500 Ahora calcula de 18.000, 18.500 hoy La noche Por ser el feriado largo ese, qué sé yo Te va a buscar Sí, que en todos lados iba a ser así Horrible Y de hecho es así, uno busca precios online Pero bueno Y todos estaban arriba de ese valor Pero bueno, yo creo que eso pasa en todos lados La esporticia también hicieron que pasa en todos lados Es horrible Porque la verdad es horrible Sí, pero como nos decía el dueño del lugar donde fuimos a cenar Que así huyenta la enturista Claro Así que bueno Así que nada Si el lugar es hermoso, recomendable y todo Bueno, esos son los puntos Busquen mucho A tener un reservo con anticipación quizás Lo que es estadía Es como nos decía Mimi Reservo con anticipación Saben que este fin de semana fue un fin de semana especial Porque fue un fin de semana extra largo Estaba todo el mundo Pero bueno Siempre teniendo esos recaudos La verdad que Tandil es hermoso Bueno, entonces Burga para arriba Burga para arriba también, claro Y ya que estamos con Burga para arriba Les vamos a pedir que se suscriban Que les den like Y comenten Exacto Dan una mano enorme A que canal crees que podamos seguir haciendo esto Viajecitos Viajecitos Y mostrándoles todos los lugares Que recorremos Así que bueno Exactamente Gracias por estar ahí Chao Este fue un video más de Viaja a la Vida Chao Bye Bye Wow Come on Let me move it over I said baby I know